¡Quiero decirme una cosa! ¡Dígame usted lo que sea, porque yo lo escucho todo! ¡Oh! ¿No me ha caído? ¡Hay que ofenderla! Prefiero que se le caiga la lengua, ¿sí yo? ¿Qué? ¡Si yo! ¡Mira! No lo crea, lo que tengo que decirlo se lo digo por las buenas. Hace tiempo que vengo al taller y no sé qué vengo. ¡Eso es muy alarmante! ¡Eso no lo pregó! ¡Cuando tengo una cosa que hacer, no sé lo que hago! ¡Pues le veo sesante por tu monstruo perro! ¡Todas partes te veo! ¡Es que siempre me cuenta! ¡Me tiene lo que ese cuerpo! ¡Pues le veo! ¡Pues le veo sesante por tu monstruo perro! ¡Pues le veo sesante por tu monstruo perro! ¡Chulo! ¡Guau! ¡Castizo! ¡Cuando Dios me echó al mundo! ¡Que esa era me hizo! ¡Castizo! 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 ¡Castizo!